Los habitantes de la vereda Los Calabazos, zona rural de Valledupar, se verán beneficiados con el mejoramiento de sus viviendas a través del proyecto de banco de materiales de la Gobernación del Cesar, el cual busca beneficiar y mejorar 34 viviendas de esa población. Familias vulnerables que se van a ver beneficiadas de un gran proyecto del gobierno que lo hace mejor. Una inversión aproximadamente de 700 millones de pesos, donde buscamos dignificar la calidad de vida del adulto mayor, del niño, del joven y de todas estas personas que habitan en Los Calabazos. La comunidad jugará un papel importante en el proceso de ejecución de cada proyecto de mejoramiento, porque mientras que el gobierno departamental aporta a cada familia los materiales por valor de 12 millones de pesos, estas son las responsables de aportar la mano de obra. Y rompió una meta, donde esto va a quedar históricamente para toda la vida, de unas mejoras de vivienda, 34 viviendas, son 34 hogares que les está beneficiando. Y bueno, muy contenta, muy alegre porque nos ha venido este bello caserío, hace muchos años estamos esperando esta bella obra que nos están trayendo, estas mejores viviendas. Para determinar la permanencia de esta iniciativa, se realizaron varias mesas de trabajo con la comunidad, desde donde pusieron las necesidades específicas de modificar sus entornos habitacionales.